Cocaína, marihuana, ya me voy para Tijuana. Traigo incluso pa'l gabacho, por mota californiana. Pura gripa colombiana, pastillas por la mañana. Y para hacer con las botellas de champaña. Bien borrachote, todas las detalles. Un saludo para Javier, tengo todos los sabores de la mocha cana. Bien pericote, a mí nadie me gana. Traigo de limón, de frotas, nueces y de banana. Indicas altivas, Anax, Valium, mescalina, MDMA. El camerino es normal, ya cada vez más mejor. Los camerinos ya pedimos cama. Un churrote con cocaína. Ando otra vez en el avión, echando chingos en el cabezón. ¿Cómo estamos? Rodeado de mujeres bellas, bajo las estrellas. Churros y botellas, la noche está de aquellas para andar zumbando. Puro rap del chido a tope por el vecindario. Y el fin de semana, ya el cuerpo lo sabe. Vámonos de corto, compa, aquí traigo la nave. Para dar la vuelta, rolling in the street, cabrón. No tengo ganas de encerrarme en el cantón. Mejor pasarlo en cigarro, pero uno de yerba. Y vámonos en corto, ni pa' que la piensas. Tarte la hielera, sácate la lumbre. Súbele más, eso es loco, para que retumbe. Y que se queden cabras, por todas las cuadras. Que sepan que aquí andamos cuando suenen las alarmas. Tirando tu torreo al estilo de H.A. Seguiremos pa' chequear, revolando por la ciudad. No siento las piernas, fumé de varias hierbas medicinales. De acá de por estos lares, lo que ahora suena. Está invadiendo tu sistema, tú déjate llevar por mi ritmo. Nena, la pura crema, la mala fama, la buena vida. Mis carnales y las lleves frías. Tronando las bocinas y tirando switches. Todo el puto día ando sobre las bitches. Sin glitches, por acá no malo que es. De tanta borrita chila, ya estoy aprendiendo inglés. Así que como ves, las palabras del ocaso. Traigo los huevos bien puestos, compa, no más por si acaso. A ver, a ver, a ver, el perro loco mexicano. ¡Río, perro! ¡Río, perro! Gracias por ver el video.